El niño por la mitad Intentando que uno sean dos La unidad y el dos Son la que unidad es perfecto Pero jugar a ser Dios significa cortar Pero jugar a ser Dios significa saltar Matarlo todo, matarlo todo Cada día, cada vez que vuelvo a casa Otro sobresalto me están tomándola Manchas oscuras de sangre seca Y este dormir en el aire Voy a abrir las ventanas Restañear mis heridas y las de la casa A ver si no nos acuchillan más A ver si podemos sanar O por el contrario nos rematan O por el contrario nos rematan Cada día, cada vez que vuelvo a casa Otro sobresalto me están tomándola Cada día, cada vez que vuelvo a casa Otro sobresalto me están tomándola Música Música A ver si no nos acuchillan más Música A ver si podemos sanar Música O por el contrario nos rematan 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 Cada día, cada vez que vuelvo a casa Otro sobresalto me están tomándola Música Música Cada día, cada vez que vuelvo a casa Música Otro sobresalto me están tomándola Música 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 Gracias por ver el video.